¿Qué es lo que más me gusta de Amazon es que trabaja desde el cliente hacia los productos y servicios que hace? Nosotros lo llamamos Working Backwards. Y es que vemos las necesidades y vemos qué es lo que el cliente quiere, el consumidor, y a partir de ahí hacemos todas nuestras ideas y el desarrollo de nuestros productos y servicios para que finalmente cuando tenemos algo armado y hecho, es para plena satisfacción del cliente. Para una empresa con tanta tecnología, con tanto I más D, con tanta investigación, creo que es un poco raro de ver, porque las empresas se tiran a hacer muchas cosas alocadas, etc., muchas pruebas de concepto. Nosotros siempre estamos pensando en el cliente y de ahí trabajamos hacia las tecnologías. Eso es lo que más me gusta. Por dos razones fundamentales. Nosotros queremos, en el caso de nuestros recursos humanos, tenemos el departamento de recursos humanos, queremos capturar talento. Por lo tanto, sabemos que al commit vienen developers muy, muy potentes. Entonces, queríamos estar aquí con nuestro good, etc., para ver si podemos traernos a gente muy, muy valiosa y que se unan a nuestros equipos. Y la otra es poder, en el caso de Alexa, que es el equipo en el que yo trabajo, poder darles una idea a los developers de cómo pueden hacer skills para Alexa, que son esa especie de apps que corren en los dispositivos de Amazon, de Amazon Echo. Entonces, digamos que son esas dos facetas las que más nos interesan. Entrenamiento y lo que es también posibilidades de darle empleo a los desarrolladores que recién están comenzando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.